Epidemia, on the beat Mira la frase, como lo hace, como te deshace, da la clase Que viene y te complace, rompiendo bases, es una obra de arte, siempre sueno gangsta Yo no soy cantante, vengo de la calle, hago que te calles, disparo no falles Porque aquí no sales, solo tu cadáver, siempre mueres, tus compas lo saben Yo, vamos a meterle un buen flow, para que suene más slow Aún más suerte, como si fuera hardcore, nada nos detiene Somos niños con juguetes, jugando con ustedes, mueres Porque tú no puedes hacerlo como quieres Tengo, todo lo que quiero, sueno gang Puedo, todo el tiempo hago lo que quiero Sincero, con mis amigos soy verdadero Concreto, rima y flow son los elementos Porque soy rima y flow en un solo sujeto Vengo, como quiera yo soy bueno Tengo un estilo que ni yo me la creo Donde me pare siempre obtengo el trofeo Nadie lo sabrá, ni satana se la aceptara Que no pudo contra mi Porque soy el king, el que sobresale aquí El que siempre puede sobre el beat Yo soy white bitch Este es estilo potente bro Metemos tres puntos como Lebron Saliendo más chida esta canción Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Este es estilo potente bro Metemos tres puntos como Lebron Saliendo más chida esta canción Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Uniendo cada frase, ritmo sobre bases de la radio no se pase No es un tiki-taka pero ganamos con frate Dime lo que hace, quieren alcanzarme y nos chiquen los compases Que diga lo que quiera, nadie se lo espera Demostrando que el cachorro resultó ser una fiera Sácame una fría, que siga la fiesta, que no acaba el día Hasta que amanezca, loco te apetezca Loco donde derrima pero solamente apestan Somos los nevos, perdiendo del juego Le digo hasta luego, la dupla perfecta los deja en el suelo Quiero que la gente, levante la mano Somos los de siempre, con todos mis hermanos Le pegamos, le rifamos, le ganamos, lo sacamos, lo matamos Se muestra con estilo puro, siempre lo logramos Dime, como es que lo hago, sigue, me siento reservado No estoy en anul, pero me siento elevado Sigo siendo el mimo, lo mando a la bimo Se nota la mejora, solo hemos distinto Puro bato que es real, se rifa en esquita, se nota en freestyle Con poca frase me despido Aprende mi hijo, esto es fluir con estilo Este es estilo potente bro Metemos tres puntos como Lebron Saliendo más chida esta canción Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Este es estilo potente bro Metemos tres puntos como Lebron Saliendo más chida esta canción Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Mañana no sabe el evento cualquier cabrón Pégale el instrumental, es la hora de rapear Zona el estilo con filo para destronar Los raperos saben que vamos para ganar Todos quieren la fórmula pero no van a lograr Llegará el estilo bueno que he logrado alcanzar Esto es un proceso largo y te tienes que entrenar Aunque es que no iba para otro tú vas a sonar Solo tenemos contactos y ganas de rimar A punto y pa' fuera, enciende la vela Para que mi rima no alcance tu parcela No eres Marco Polo, tú eres Marcela Tú abres la puerta y en la cara te cierran No intentes joder con mis primos Porque atronamos el sonido Yo me respeto, vengo con mis amigos Si no te gusta esto no es asunto mío secretario Para que mi amigo On the beat On the beat On the beat On the beat Hey Gracias.